Hi-Press Pin de 230 GB más Máximos Arcade de 50 GB están de vuelta en los cursos en la plataforma del Gend. En mi página web ya los puedes adquirir ahora mismo a un precio bastante económico porque son packs antiguitos. Son packs que funcionan en base a Windows 7, a Retros versión 2.0 y en el caso del Máximos Arcade puedes hacerlo funcionar hasta en un Windows XP. No funcionan con Windows 10, no funcionan con Windows 11 porque son packs antiguos que tenía yo hace mucho tiempo atrás. Estos packs los saqué más o menos en el año del 2016 al 2017 y por estas mismas épocas tuve un inconveniente con mis servidores y perdí parte de la información. Pero ahora ya la pude recuperar y está toda su vida en mi nueva plataforma de cursos online. En la descripción de este video voy a dejar un link de la página donde dirigirá directamente a estos dos cursos para que los puedan adquirir a un precio como les comento bastante económico porque son packs antiguitos que los acabo de recuperar y volverlos a resubir. Pueden obtener estos sistemas sueltos o mediante la membresía anual. Si tienes una membresía anual pues estos dos sistemas ya estarán cargados en tu usuario y los podrás descargar. Y aquí algo muy importante a todos los usuarios y retro gamers que ya tenían adquirido estos cursos anteriormente, estos sistemas multijuegos anteriormente. Quiero que me escriban al Whatsapp de StarycelegerHendry que también dejaré en la descripción de este video para coordinar y según eso pues ir creando nuevos usuarios y que la gente que tenía estos packs anteriormente pues los vuelva a tener en la nueva plataforma. Y también a todos los que tengan dudas o preguntas al respecto, igualmente por el Whatsapp yo les contestaré encantado. Con estos dos sistemas adicionales ya estarían 7 sistemas entre cursos y sistemas dentro de la plataforma de cursos online. Así que no lo piensen más y los veo dentro de los cursos. ¡Gracias!